¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a American Tracks Simulator, Vuelta a Colombia. Amigos, estamos justo donde la dejamos la vez pasada, la T-800, alto de letras. Vamos a descender prácticamente hasta Manizales. Llevamos un total de 2.300 kilómetros hasta el día de hoy en todas las rutas. Así que nada, bajamos los vidrios y salimos amigos, porque esto es saliendo, es saliendo papá. Ahí está. Vamos a quitar esto de acá. Perfecto, ahí. Y salimos intermitente. A ver quién viene por acá. No viene nadie. Perfecto, salimos a la primera. Perfecto amigos. Bueno, capítulo número 21. Y aún vamos llegando a Manizales. De Manizales me gustaría subir por el eje cafetero. Buscando Viterbo y metiéndome de Viterbo hacia la Trocha. Me gustaría. Vamos a ver cómo hay cargas. Vamos a revisar un poco esas rutas, que es como la que más me gusta. Que es Trocha amigos. Así que nada, vamos a descender solo con freno de motor. No vamos a usar freno de pedal, a no ser que sea muy necesario. Pero el resto, solo freno de motor. Lo cual, el freno de motor hace muy bien su trabajo. Hace muy, muy bien su trabajo. Y está bastante bien. Oigan ese freno de motor. Bueno, justo ahorita, en este momento, vienen las dos curvas como más cerradas. Que nos encontramos al principio de esta ruta, que es alto de letras, Manizales. Y la cual sí le vamos a imprimir un poquito más de freno de motor. Incluso le vamos a disminuir ya una marcha. Porque no quiero tener velocidad justo aquí en esta curva. Bueno, aquí ya empieza a hacer la magia el freno de motor. Y le voy a volver uno. Ahí está, vean. Freno de motor ahí. Como que tiende como a buggearse, eh. Tiende como a buggearse. Pero bueno. Ahí vamos. Ahí vamos despacio. La llevamos un poquito con el acelerador. Ahí está. Solo frena el motor, eh. Ahí está. Perfecto. Full freno de motor bajando alto de letras hacia Manizales, amigos. Es una delicia conducir esto así, eh. Le metemos un cambio más. Uno más. Ahí está, freno de motor. Lo llevamos bastante controlado, eh. Bastante controlado, vamos bien, sin ninguna prisa, freno de motor por aquí, por acá. Vamos bien. Incluso le puedo reducir uno más, eh. Sí. Ahí está, reducimos uno más. Así como no es entre cortes del freno de motor, no me gusta para nada, pero bueno. Aquí nuevamente, frenamos full. Ahí está. Ahí está. A ver cómo pasamos atrás. Ah, sí, pasamos bien. Bueno, ahora sí, aceleramos un poco. Freno de motor, freno de motor, amigos. Ahí está. Perfecto. Full freno de motor, subiendo, bajando letras, amigos. Ahí está nuevamente. Realizamos. Ok, viene una curva bastante cerrada. Así que vamos a sostenerlo en este cambio. Y otra vez, freno de motor. Ya se está anocheciendo, eh. 5 y 24 de la tarde, hora del juego. Pero sí, ya igual se está anocheciendo. Atrás, ¿cómo pasamos? Vale, bien, bien. Pasamos muy bien. Mejor de lo que esperaba. Ay, Dios mío. Eso sí fue mi culpa, eh. No puedo decir que fue el bus ni nada. Eso fue mi culpa. No me pegué lo suficiente. Frena de motor. Frena de motor. Frena de motor. Ahí está. Solo freno de motor, amigos. Traemos un trancón bastante evidente. Pero no puedo hacer más, eh. No puedo hacer. Frena de motor aquí nuevamente. No puedo hacer. No puedo hacer. No. Virtual. No. No puedo hacer. No. No puedo. No puedo hacer. Volte. freno de motor ahí estamos ahí estamos, vamos bien aquí nuevamente freno de motor amigos y 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 pegamos a la derecha de izquierda un poquito ok vamos a ver qué pasó aquí amigos qué pasó aquí ahora vamos a revisar otro que se le encunetó no pero es que estamos encontrando mucha gente encunetada vamos a adelantar amigos peor que si no aquí aquí nos quedamos eh maniobras en plena curva amigos en plena curva las maniobras eh y que vamos a ver aquí no queremos pegarle al trailer por izquierda así que aquí lo pegamos aquí lo que más podamos al carro ahí está acá no le pegamos no eso lo hago para no quitar el tráfico eh para que el tráfico esté ahí bugeado y encunetado también cuarta sencilla nos vamos para quinta ahora sí nos vamos para quinta ahora sí no 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 ok ok me estaba cabeceando muchísimo ahí por el tema de de que es pendiente bueno otra otra curva cerrada no 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 ahí está ahí está vamos hasta quinta y freno de motor nuevamente ahora sí estoy mirando el neón azul pensé que no lo tenía instalado eh ahí está quinta con bajo ahí está ya ya está ya está bueno miren ese atardecer que nos regala el colombia realmad bueno no lo miramos a plenitud de aquí pero ahí está ya está ya está daño en la mula vamos a mirar creo que llevamos 2% y ese 6% es de los choques que me hicieron el bus y luego yo choqué poquito también ahí se va sumando eh y 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 Freno de motor amigos, full freno de motor Es que incluso yo hago silencio para escuchar esa hermosura de freno de motor La cual nos regala esta T-800 Uy, como que son obras por acá Bueno, por el momento no Voy a ir frenando porque miro una curva Bueno, no esta tan cerrada como las demás Pero había que tener ahí un poco de cuidado Es que el chasis, perdón, el trailer es muy largo amigos Y se nota que a pesar de que me ahora muchísimo El viene mordiendo límites Ya lo enseñaba en el capítulo anterior Donde mostraba que prácticamente Con este remolque, con este trailer Le sacamos a un romarco casi un cabezote de más Imagínense la locura Impresionante Nadie me pidió el dato Pero voy a quedarlo Vamos a activar luces altas Preno de motor Y vamos a activar estas luces Indicando de que vamos a A parar Bueno, vamos a tanquear No, vamos a parquear en modo realista No sé si me demora mucho Si veo que se me complica mucho Y el video se me puede ir Muy, muy, muy Muy Mucho O sea, un video largo Entonces le miramos un poquito ahí De tercera persona para ayudarnos Bueno, entramos Acabamos Entramos, a ver cómo entramos Vale, entramos bien Ahí está Esto así Esto así Esto así Vamos a parquear así Uy, para atrás compadre El problema es que No miro absolutamente nadie No miro absolutamente nada Para el tema del tráfico Aquí sí necesitamos un ayudante Qué linda se ve la configuración del neón No, tengo que desactivar la Esto, tengo que ir a jugabilidad Y desactivar la rotación de cámara Si no, me voy a volver loco con esa cámara Sí Ahí está A los que me preguntan ¿Para qué sirve esto? Para estos Para estos casos Parquear más rápido Girar más rápido Ahí está Un poco más de reversa Me voy a ayudar con este espejo No, pues es que no miro nada A ver si logro parquear En una sola Cosa que no creo Porque no tengo visual Aquí es donde se complica Aquí es donde se complica la maniobra Aquí es donde se complica la maniobra Bueno Podemos usar cámara cero Pero para revisar a la altura Ahí Ok 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 Vamos a revisar Un poquito más adelante Y la quiebro Ok Eso es lo que podemos hacer Creo que ahí va entrando Creo que ahí va entrando A ver No miro nada Amigos Toca volverse a bajar Y revisar Perfecto No, así A la altura Como el personaje Ok 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 Y la llevamos bien, perfecto Ya tengo visión desde este lado Entonces puede mejorar ahora si la maniobra Mejoramos la maniobra muchachos Vamos hasta atrás Vamos mucho mucho atrás Y la enderezamos desde atrás hacia adelante Ahí está bien Ahí está bien Ahí Revisamos a ver si en tercera persona Ahí está amigos Lo logramos parquear en reversa Una maniobra complicada en este sector Complicada Ahí está amigos Por fin Así que nada, apagamos la mula Y entregamos ¿Así se entregaba esto? No me acuerdo No, ya me he olvidado Y desacoplamos remolque Sí señor Ahí está Con retraso Perfecto No pasa nada Y ahí está amigos Nuestra Llegada a manizales Después de como tres capítulos Creo Llegamos Llegamos a manizales Bueno Vamos a parquear justo a un lado No, es que aquí adentro no me da confianza parquear amigos No me da confianza aquí dentro parquear Así que nos vamos a dirigir aquí al lado Parqueamos Me dan ganas de sacar otro trailer de Terpel De aquí Dejémoslo hasta aquí Y bueno amigos Hasta aquí el capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle like Y suscribirse Y nos vemos En un próximo capítulo de Vuelta a Colombia Bye bye